Es hora de colocarte el Pip-Boy y disfrutar de una increíble dosis de drama y humor negro como solamente Fallout lo podría ser. Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y hemos visto los tres primeros episodios de la serie Fallout. Esta serie está basada en la popular serie de videojuegos que nos presentan en este mundo post-apocalíptico resultado de cataclismos nucleares y en el que las sociedades se han dividido totalmente. Tenemos las personas que viven bajo tierra en estas gigantescas bóvedas, se han creado esta imagen estéril retrofuturista como si todo se hubiese quedado atrapado en la visión de los años 50 que tenían del futuro mientras que al mismo tiempo ves personas que viven en la superficie tratando de lidiar con las otras personas más peligrosas que viven en la superficie como los Raiders que simplemente quieren apoderarse de los beneficios que tienen las personas de las bóvedas. Al mismo tiempo tienes otras personas como la Hermandad de Acero, un culto de adoradores a la tecnología que utilizan estas muy sofisticadas armaduras. Y por otro lado tenemos a los Ghouls. Los Ghouls son básicamente el resultado de mutaciones a causa de la radiación que todavía está en el ambiente. La serie es producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy que nos dieron Westworld. Y sí, Jonathan Nolan es el hermano de Christopher Nolan. Esta serie conserva todo lo que necesitas del lore sino de la estética de Fallout, los trajes azules, los bitcoins y está muy bien llevada la serie. Los primeros 5 minutos del primer episodio está súper bien editado, bien dirigido. Hay un peso de drama y tensión en los primeros 5 minutos del primer capítulo. En los siguientes minutos vemos cómo es la vida de las personas que viven en las bóvedas y todo lo que ellos tienen que hacer para tener esta sociedad perfecta. La serie se concentra en Lucy, esta chica que justo cuando se estaba cansando llegada de otros miembros de otra bóveda que se revela que son Raiders, personas que simplemente quieren asaltar y aprovecharse de los beneficios y recursos que tienen las personas de las bóvedas. Ellos secuestran a Hank, el padre de Lucy. Por primera vez en su vida, Lucy tiene que salir de la bóveda 33, explorar este extraño mundo para poder rescatar a su padre descubriendo muchas cosas sobre cómo funcionan las nuevas sociedades. Después de las cosas que va descubriendo Lucy, ella no va a ver la nuca cola de la misma manera. Maximos es un miembro de la hermandad de Acero. Maximos empieza este increíble viaje para cumplir una nueva misión, localizar a un miembro del extraño y misterioso ejército conocido como el Enclave. La serie inicia con el origen del ghoul, o por lo menos de este ghoul, como pasó de ser un actor famoso en películas de vaqueros o de cumpleaños tematizados de vaqueros y se convierte en este cazarrecompensas, bien letal, bien agresivo. Es como si combinaran el drama de The Last of Us y el humor negro y alocado de la adaptación de Twisted Metal. Nos están dando una verdadera era dorada de adaptaciones de videojuegos en especial para televisión y el elenco que tiene Fallout, sumamente increíble porque ya de por sí teníamos en el elenco principal a Walton Goggins, Kyle MacLachan y Fallout de por sí es una propiedad que maneja bastante. Tanto la serie como los videojuegos manejan este enfoque de la sociedad retrofuturista de los años 50. Juega bastante con la música totalmente recomendada. Amazon la está votando con sus adaptaciones. Bueno, excepto Rings of Power. Muchas gracias por acompañarnos en este review de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscríbete.